Los Juegos Olímpicos empiezan esta semana y vamos a intentar replicarlos en el FIFA. Así que en el video de hoy vamos a agarrar al fútbol peruano, a los equipos de la Liga 1 y enfrentarlos en una especie de Juegos Olímpicos con algunas dinámicas, algunos juegos que, bueno, irán acumulando puntos y conseguirán la medalla de bronce, la de planta y la de oro. Y al final del video veremos qué club consigue más medallas. ¿Y qué disciplinas, qué deportes vamos a ver en el video de hoy? Bueno, te voy descartando que vayamos a ver natación, básquet o ping-pong. O sea, eso es imposible. O sea, hello, estamos en el FIFA. Lo que sí te puedo decir es que, acá lo tengo anotado y lo voy a leer porque si no me voy a trabar, vamos a tener competencia de disparos al arco, vamos a tener carrera con obstáculos, vamos a tener carrera de 100 metros, o bueno, o el metraje que haya, y vamos a tener fútbol. Así que nada, no sé cuánto durará este video, espero hacerlo lo más corto posible, pero va a haber una especie de fase de clasificación con todos los clubes y después vamos a tener una especie de semifinales ya con un grupo más reducido. ¿Quedó claro? Bueno, mucho texto, continuemos. Y bueno, empezamos. Representante de Alianza va con la carrera de obstáculos. Tiene que sortear todo esto y pasar y acumular la mayor cantidad de puntos. Vamos a ver. Valrich y Lagos, si es que no han leído abajo. Faltan 15 segundos. Uy, se traba, Dios mío. Se tumba todo, va a dar la vuelta. No va a pasar, no te la pudiera creer. 5 segundos. No, se choca. No. No. Bueno, Grau es representado por Tejada. Y vamos a ver. No lo dije al inicio, pero los 5 mejores, los 5 con mayor puntaje, van a pasar a la etapa final. Acá es una clasificatoria global y los 5 con mayor puntaje pasarán a la siguiente etapa. Voy a intentarlo, obviamente, como ya se han dado cuenta. Yo soy el que controla esto, así que... Uy, me fui para acá. Voy a intentar hacerlo lo mejor posible para todos. Y... Grau se lleva 7000 puntos. Cuidado. Cuidado. A Manucci lo representa Johnny Vidales. Así que vamos para allá. Vamos ahí con Johnny Vidales. Da la vuelta bien. Sigue. Para acá. Para acá. A la izquierda, a la derecha. Ya se va a terminar esto. Cuidado. Cuidado. Sigue. Está bien. Va para allá. Cuidado, que se puede poner líder. ¡Ay! No, llegó los 8000. Pero pasó al primer lugar. 7500 puntos. Cuidado, que Manucci puede estar pasando a la final. 7000. 7000. Empató con Grau. Y va Tevez, representando a Cusco. ¡Ay! ¡Le salió! ¡No, no, no! ¡No! Y va Coco Bazán. Por Deportivo Garcilaso. No va a llegar. No va a llegar. ¡Ay! 6000 también. Va Paolo Reina, representando a Melgar. Al equipo equipeño. ¡Ay! 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 ¡Se le va! ¡Se le va! ¡Se le va todo! ¡Se le va todo! No llega. No llega. 6500. Va Brandon Palacios por Boys. ¡Ay! ¡No llega! ¡No llega! ¡No llega! ¡7500! ¡Igualó el de Manucci! Va Huancayo con Yandesa. ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡7500! Si nos hubiese quedado ahí... ¡Gilmar! ¡Gilmar Lora! No sé ni hablar. ¡Representa Cristal! ¡Uy, no! Pero ¿dónde le dejaron el esto, hermano? ¿Pero qué está pasando? ¿No quieren a Cristal en la etapa final? ¡Va Yilmar Lora! ¡Gira Yilmar! ¡Va Yilmar! ¡Sigue Yilmar! ¡Vamos a Yilmar! ¡Retrocede Yilmar! ¡Sigue Yilmar! ¡Pasó Yilmar! ¡Ay, Yilmar! ¡Lo puede hacer Yilmar! ¡No! ¡Se trebó! ¡No! ¡Ahí pasó! ¡7000! ¡Ah! ¡Ay! ¡No llega! ¡No! ¡Va Jairo Vélez representando a Vallejo! ¡No! ¡No! ¡Jairo! ¡Va Marlon de Jesús! ¡Revisión de Unión Comercio! ¡Va Marlon! ¡Marlon! ¡Marlon! ¡Se puede meter! ¡Se puede meter! ¡No! ¡No! ¡Va Andy Polo! ¡Andy Polo representando a Perú! ¡Va Perú! ¡Digo al lado! ¡Andy Polo! ¡Andy Polo! ¡Andy Polo! ¡Sigue Andy Polo! ¡Andy Polo! ¡Va Andy Polo! ¡Sigue Andy Polo! ¡Se mueve Andy Polo! ¡Está teniendo mucha suerte Polo! ¡Sigue Polo! ¡Está en buen ritmo! ¡Polo! 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 ¡Sigue Polo! ¡Pasó Polo! ¡Va Polo! ¡Puede ser la... ¡No! ¡No! ¡En el último milisegundo! Joel Sánchez representando a OuterSex ¡Va Sánchez! ¡Sánchez! 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 ¡No! ¡Estaba cerca de los 8000! Representando a ADT ¡Va Víctor Cedrón! ¡Está uno! ¡No! ¡No le contó! ¡No le contó! ¡No le contó! ¡Arakaki Palazza Atletico! ¡El único que puede sumar a su equipo a la etapa final! ¡Puede ser la épica! ¡No! ¡Se pasó! ¡No! ¡No! A los 5 clasificados a la etapa final Manucci Boys Huancayo Universidad de Deportes y UTSEX Bueno, va a empezar Manucci esa etapa final que va a ser con 10 segundos menos o sea, recién vamos a movernos cuando llegue al segundo 20 así que vamos para allá 4, 3, 2, 1 empezó y vamos para allá sigue con 10 segundos menos a ver cuánto consigue va Vidal 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 Sigue Vidal ¡Ay! Se le fue a Vidal no te la pudiera creer Vidal Sigue Vidal últimos 7 segundos va Vidal 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 2, 1 le contó ¡Ay! 5,500 5,500 pero Vidal o sea, para Manucci va Brandon Palacios recordemos recién se mueve al segundo 20 ¡Ay! ¡No le alcanzó! 5,500 va Yandesa Yandesa por Huancayo ¡No llegó! ¡No! ¡No! Va Universitario de Deportes 1 ¡Vamos para allá! Aquí va Polo Polo Cuidado Polo Sigue Polo ¡Qué buen giro de Polo! ¿Cómo se mueve Polo? Hoy se le va a largo Sigue Polo ¡No! ¡Uy! ¡Uy! Polo Polo 4,500 No te la puedo llegar a creer No te la Les juro que no lo tienes en propósito Les juro que estoy intentando hacer lo mejor posible Polo 4,500 1 ¡Vamos para allá! 5,000 5,000 No llegó No llegó No llegó Ok Acaba de pasar algo Los 5 van a tener medalla ¿Por qué? La U Con 4,500 puntos En la fase final Consigue la medalla de bronce En el medalla de plata Empate con 5,000 puntos Entre Huancayo y UTC Y medalla de oro Empate con 5,500 Manucci Y Boyce Así que Va a la tabla de la siguiente manera Medalla de oro Como ya dijimos Manucci y Boyce Medalla de plata Huancayo y UTC Y una medalla de bronce Para Universitario De Deportes Los demás equipos Sin absolutamente Nada Así que Vamos con el siguiente juego Segundo juego Rompe barreras Empieza a deter Representante Beto da Silva Y va a pegarle Hay una Como ven La línea roja Es un límite No puede pegarle más por ahí No le está dando ninguno La idea es romper Los bloques Le dio a uno Bien Bien Le sigue dando Qué bien Va Beto Buscando acumular La mayor cantidad de puntos Son 3 Modos de disparo No Beto Hermano Sí Beto Y va Beto Por el último balón Por el momento 8.845 puntos Sigue Beto Ah Bueno 9.870 puntos No sé si es mucho No sé si es poco Vamos a comprobarlo Con los siguientes equipos Va Rodrigo Castro Por el Ancelético Vamos a ver si supera A Beto da Silva Creo que puede pasarlo Puede pasar Y creo que ya lo pasó 10.000 El travesaño 10.115 puntos Se pone adelante Va Pablo Sabaj Por Alianza Lima Va Pablo Me sirve Me gusta Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo Me gusta lo que estoy viendo No No Pablito Así no Pablito Así no No Pablito Ok Ah y se quedó fuera de zona No te la pudiera creer 9.153 No puede ser Va Da luz Por el Trico Grau Vamos a ver Va da luz 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 10.282 Se pone líder Atlético Grau Va Alex Zucker Por Manucci Uy se le quedó trabada Man Esto es lamentable Lo que está haciendo Alex Zucker Es lamentable Es lamentable Es lamentable No te la puedo llegar a creer 5.563 Va Danilo Carando Por cienciano 10.240 Esto lo hace Ponerse Segundo Por el momento Segundo Va Iván Coleman Por Cusco No entiendo Por qué no va Tevez Pero bueno Deciden mandar al Coleman Bueno Eh Coleman Coleman Pero Bien Coleman Calla bocas Coleman No Goalman No se le fue Coleman 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 Uy Donde la puso hermano Coleman 12.409 Coleman Record Coleman Record Bueno Chicaiza Va por Deportivo Garcilaso Vamos a ver Qué tal le va Chicaiza Ay bueno Si no le das a nada Hermano Qué podemos hacer 9.391 No No le alcanza No le alcanza Para nada Bernardo Cuesta Por Melgar Vamos a ver Bien Bernardito Creo que es de los que más Ha metido 12.294 Te pone Segundo Va Pablo Bueno Por Voice Ay si no le das a ninguno Hermano Va a ser un poco complicado Entrar 10.944 Se me alcanza Se mete Se mete por el momento Otra vez Yandesa Representando Al parecer Es el único jugador Que hay 10.073 Tiene que fallar Guancayo Para que Guancayo Y le dio Perfecto 12.110 Para Sport Guancayo Gracias a Yandesa Va Martín Un cauter Un cauter Un cauter Un cauter Un cauter Uy Empezamos mal Uy Empezamos mal Bueno Le dio de rebote Pero no cuenta Creo Le dio por fin una Que bien Que bien Ok 5.635 Ya está muy lejos Cauter Tendría que ser Perfecto En los últimos Tres Ay 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 Cristal Hermano Ya Le dio 6.7 No Está muy lejos Está muy lejos No va a pasar Y se le va Se le va No te la puedo Llegar a creer 8.165 Lamentable Lo de Cristal Lamentable Va José Paolo Guerrero Por la magia En la media real Bueno Creo que ya está fuera Pero acá Lo estará haciendo Propósito 9.932 No le alcanza La Vallejo Bernan Pérez Hernan Pérez Que bien Le pegó arriba Se pone líder 13.815 Afuera Huancayo Va Alex Valera Alex Valera Uy Va Alex Valera No hermano Valera 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 Bien Valera El límite está En 12.294 Para entrar Por la disputa De la medalla Y así lo veo Un poco complicado No hermano Pero no tan fuerte Bro No A menos que esto Valga 4.000 puntos 9.157 Lamentable Y el último UTC Con Otazu Melgar Espera Que UTC No haga más De 12.294 A ver No creo que esto Valga 3.000 puntos Nada 10.889 No le es suficiente A UTC La disputa Por la medalla Va entre Comerciantes Unidos Digo Entre Unión Comercio Cusco Y Melgar Y va Kullman Etapa final A ver si le funciona Igual que la primera vez 5.000 Bueno 7.000 No Ay No te la puedo Llegar 9.985 Pero Bernardo Cuesta Vamos a ver A ver Qué tal le va No Se le fue Se le fue Qué bien 7.000 No Se le volvió a ir No Se le fue No Y Bernan Pérez Por la medida de oro Llega a esta etapa Siendo el que más puntos Había conseguido Seguirá O la pecheará Tiene que superar Los 9.985 De Cusco Para optar Por la de oro 6.000 Tiempo La Melgar No Ya está 9.913 Y ahora Se define En este último tiro La medalla de oro No 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 Medalla de oro Para Cusco Colman Que lo critiqué Cuando le dijeron A Colman En vez de Tevez Acaba de ganar La de oro Para Cusco Plata Para Unión Comercio Y Melgar Se queda Con la de bronce Se suman A la tabla Al medallero Y hasta el momento Está así Como lo están viendo En pantalla ahorita Y nada Vamos con el siguiente juego Y es el turno De la carrera Vemos acá 8 participantes Está Cusco Vallejo ADT Alianza Melgar Huancayo Manucci Y UTC Así que Van a clasificar A la siguiente etapa A la fase final A la carrera final Los 4 que lleguen Primeros Cosa que añadir Antes de darle Antes de darle El punto de partida Es que Si se dan cuenta Está totalmente No está simétrico Todo Porque obviamente Ustedes ya se dan una idea Cómo he grabado esto No vean Quien llega primero O sea En tema de video Vean quien cruza Primero la línea Porque las líneas Van a estar totalmente Descuadradas Así que El primero que cruce Su línea Es el primero que ha llegado La distancia es la misma Están puestos en la misma posición En la cancha Así que Eso no hay problema Está 100% comprobado Así que nada Vamos a darle Play En 3 2 1 Y corren Empiezan con balón Cuidado por ahí Van todos parejos Van todos parejos Cámara lenta para saber Alianza ADT Y Vallejo Abajo Y se mete Huancayo Se mete Huancayo Cuidado Segunda carrera En la cual está Boys Alianza Atlético Cienciano Universitario de Deportes Cristal Unión Comercio Garcilaso Y Grau Ya no voy a explicar Lo que acabo de decir Hace un ratito Así que vamos de frente A darle play En 3 2 1 Segunda carrera Recordemos que pasan 4 Van todos ahí parejos Mitad de cancha Todos van ahí Empezamos ahí Grau Bueno la U está totalmente dentro Grau segundo Boys Y Garcilaso Garcilaso le gana Alianza Atlético Creo Yo creo que sí Yo creo que sí Pueden darle pausa Y ponerme en los comentarios Para ustedes Quién pasó Para mí pasó Garcilaso Esto nos deja En la final En la cual está La parrilla de 8 Un poco ahí Medio cortado todo Pero bueno He tratado de acomodarlo De la mejor manera Está Alianza Universitario de Deportes Está Si no me equivoco Huancayo Vallejo Boys Garcilaso Grau Y ADT Así que nada Vamos a darle play En 3 2 1 Y vamos para allá Van corriendo todos parejos Hasta cierto punto Y acá se empiezan a despegar Ay Dios El de ADT Ay 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 El de ADT ADT medalla de oro Medalla de plata Para alianza Y Ay Dios 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 Ay no sé Ay no sé Vamos a repetir la última parte Por favor Vamos a frizar Vamos a A ver A ver A ver Y es Universitario de deportes Que se queda con el bronce Así que en esta disciplina En este deporte ADT se lleva El oro Alianza Lima En la plata Y universitario de deportes El bronce Actualización del medallero Lo están viendo en la pantalla Así que nos vamos Al último deporte Que es el clásico FIFA En el cual se enfrentan En partido de fútbol Cosa que añadir Mientras vemos La intro Del primer partido Entre alianza Y un comercio Ahorita les voy a decir Todos los enfrentamientos Que hay Este es el primero Va a ser Eliminación directa O sea El que pierde acá Ya está Chao Va a ser O sea entonces Va a ser Cuartos semis Y final No es mentira Octavos Cuartos semis Y final Y este Irada O sea Enfrentamiento directo Cosa que decir Cosa importante Yo sé que a algunos No les gusta Se quejaron En el imperialismo Pero bueno El tiempo es oro Y además No quiero que sea un video De 77 horas Así que Solo la final Se va a jugar completa En el sentido De que vamos a ver Varios goles Si es que nos hay también Pero Octavos Cuartos Y semis Será A gol Eliminación Y nada Primer enfrentamiento Unión comercio Contra alianza Lima Todo simulado Yo no estoy tocando Absolutamente nada Último Juego De medallas Enes Sánchez Angulo Se equivoca Y la tiene Catriel Catriel con Arreguer Arregui para Barcos Barcos con Sabax Barcos 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 Tiene la continuión Comercio La tiene Z Z con Millán Millán con Pérez Va Pérez Pasó Pérez Pérez con Millán 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 Cuidado Campos Arranza con Z Cuidado con Z La saca Catriel Sabax con Cabellos Sanelato Pasó Barcos Y va Barco Barco Barcos Richie 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 Hermano Richie Sanelato Pasó Pasó Catriel Catriel Perce Barcos Vamos Vamos Pasa Alianza Eliminado Unión Comercio Y espera El rival Que lo conoceremos En el siguiente partido Entre Manucci Garcilaso Gran gol De Barcos Golazo El anciano Hasta acá Parece Bueno Segundo partido El que gana acá Se enfrenta Alianza En cuartos de final Manucci O Deportivo Garcilaso Chicaiza González González Abre González Que buena Y va Coco Que buenísima Que golazo Que golazo De Garcilaso Que golazo De Garcilaso Dios mío Así de rápido Garcilaso Está en cuartos de final Dios Como la movieron Pero la defensa De Manucci Que es esto Que es esta Defensa de Manucci No lo pueden vender A Ceredia Hermano Que buen gol Nada hay que hacer Para Ceredia No es culpa de Nada Y vamos Con el siguiente partido Por octavos de final Boyce contra Vallejo Una nueva llave Se abre Boyce y Vallejo El que gane Se enfrentaría Al ganador De Huancayo Cristal La lucha Chávez Barco Morales Establan para Keral Bueno Y va bueno Bueno le quiere pegar Sorprende Tempranito Pero está carvado Tiene Jairo Vélez Pasó Vélez Y pasó Jairo Vélez Y va Jairo 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 La sombra Jairo Sigue Jairo José Paolo José Paolo Bayón Este balón De Jairo Vélez A Jairo Es buenísima Para José Paolo Y va José Paolo Mena 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 Arriba de Neira Bayón Bayón para el centro La despeja Ramos Balón de Mena Bayón Vélez Y sí que Y sí que con Vélez Es buenísima Para José Paolo Bueno Lo veo bien a Roca Y va Roca 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 Barco Roca Tira Roca Buena para Bueno 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 Carvalo Mena Mena con Isique Isique para José Paolo Es buenísima Después de la entrada Jairo Vélez Jairo Vélez Jairo Vélez No Errime Bayón Rodríguez Arriba de Neira A Bayón Otra vez Sigue Bayón Mancilla Saca Penal Cobró Penal ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Penal de qué? ¿Qué cobró? Pero si es falta Al de Bois qué robo, qué robo qué robo, qué robo no te la creo no te la creo qué robo esto José Paolo y el gol y afuera Boys afuera Boys no te la puedo llegar a creer la manera como le acaban de robar a Boys, buen penal igual buen penal, golazo golazo y su rival sale de este partido que enfrentan a Huancayo y Sporting Cristal así que nada, vamos para allá González, va Santi González, Cauterucho va Cauterucho, lo quiere terminar rápido Cristal, va Cauterucho, Cauterucho, Cauterucho pinto, y va Yuya Yuya con Garro qué tapada, y este va a limpiar González, Cauterucho, Chávará González, y pasó Lora y va Lora atrás claro que sí Tabara, 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 Tabara Tabara, Pinto va con Alarcón Justin Alarcón Grimaldo es buenísima Pinto otra vez Tabara, Tabara con Grimaldo Grimaldo con Tabara Tabara con Cauterucho y gol de Cristal afuera Huancayo tenía que aparecer Cauterucho o sea, demoraron una eternidad de que encuentran el gol pero lo consiguieron Cristal a cuartos de final y se enfrenta a Lavallejo qué buen gol qué pase qué pase y qué definición de Cauterucho, hermano golazo de Cristal nada que hacer para Pinto nada, nada bueno, Universitario de Deportes recibe a ADT el que meta gol gana el que meta gol clasifica cuartos de final meto a Silva querés Guedes este es balón de Flores y va Flores Flores con Valera y el gol Valera y el gol Valera y el gol y afuera de T un gusto por participar gracias por participar pero la U clasifica rápidamente a cuartos de final qué pase de Flores lo dejó solo o sea, era más difícil fallarla que meterla así de sencillo nada que hacer para el barriero de T pobrecito lo dejaron solo y el rival de la U en cuartos de final sale de este enfrentamiento entre UTC y Alianza Atlético de Suyana vamos para allá tiene Arias Arias con Canela va Canela y está solo y Barakaki, Arakaki, Arakaki qué buena no, Zupzuc Lobo y este balón de Arakaki y Barakaki, Arakaki con Astro, Castro, Castro, Castro Castro, Castro, Castro golazo golazo de Alianza Atlético que está en cuartos de final así que qué floja la defensa de UTC qué, lo dejaron patear con comodidad con comodidad tranquilidad bueno bueno siguiente partido por octavos de final Milgar recibe a Cienciano Estrada va Estrada es buena Estrada Garcés penal hay penal y se puede estar despidiendo del torneo de fútbol en Olimpiadas Milgar a ver qué cobró qué cobró qué cobró y va Garcés o no sé quién es no sé quién va a pegarle en realidad y va va Garcés sí es Garcés 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 Cienciano está en cuartos de final acaba de eliminar a Milgar no, se apresuró casi se apresuró pero bueno Cienciano en cuartos de final y bueno el rival de Cienciano va a salir de este partido entre Cusco y Atlético Grau así que bueno podemos tener duelo Cusqueño en cuartos de final Andoval Bandiera Soto Soto pégale Soto gol de Bandiera y gol de Atlético Grau y afuera Cusco no tenemos enfrentamiento Cusqueño en cuartos de final Atlético Grau consigue el gol de la clasificación recuerdo los enfrentamientos el Cienciano Grau que vamos a tener Hugo Alianza Atlético César Vallejo Cristal y Alianza Lima contra Garcilaso nada que hacer para el club de Cusco lo dejaron prácticamente solo puertos de final Alianza Lima contra Deportivo Garcilaso el que gana se enfrentará al ganador de la llave entre César Vallejo y Sporting Cristal la lucha Saba tardan barcos el bigote Richilago Saba Saba con barcos el bigote Saba que golazo Penny Garcés con Catril Catril para Reggie Arregui con barcos barcos con Arregui barcos Arregui barcos Arregui nadie se anima a pegarle Catril 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 Penny Arregui con el bigote Richilago Pablito Saba 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 Pablo Saba Saba con el bigote Lagos Lagos con barco Gol Gol Lesionado y todo creo que estaba lesionado porque pidió el cambio vi la animación de pedir cambio o yo me estoy inventando cosas Alianza espera rival entre la Vallejo que golazo y Cristal podemos tener un Cristal Alianza en semifinales que golazo nada que hacer para Penny y bueno Vallejo Sporting Cristal por un pase a semifinales let's go Basanti González Tabara es buena el arco y el gol Cauterucho Carvalho acaba de salvar Carvalho tiene Lora Tabara a Tabara es buenísima que mano que sacó Carvalho Grimaldo va Grimaldo Alarcón González González Alarcón gol Cristal en semifinales se va a enfrentar Alianza sonríe el fútbol yo tampoco lo entiendo pero bueno tenemos un Alianza Cristal en semifinales Universitario recibe Alianza Atlético cuartos de final un pase a las semifinales Alianza Atlético eliminó a Utesex y quiere eliminar a otro cuadro crema lo conseguirá veremos Concha Polo Concha ay Concha recupera la tiene Polo Concha de Valera y el gol Valera y el gol Valera y el gol rápidamente Dios mío los dos partidos de la U han terminado ante los 10 minutos o un Universitario Alianza Lima ya sea por el oro o por el bronce por un cupo en semifinales está esperando nuestro deporte el rival sale de este partido Barri Taco Ramúa va Romagnoli rápidamente se termina ay el Pato Álvarez intentaba guarderas la tiene Ayarsa Ayarsa con Ritaco Torrejón Torrejón es buena para Ramúa y va Ramúa 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 el Pato Álvarez Tandoval con Bandiera Bandiera es buenísima para Soto y va Soto 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 ya tiene Ramúa Romagnoli Ritaco Romagnoli Ritaco es buena está adelantado está adelantado gol de Cienciano gol de Cienciano pensé que estaba adelantado tenemos un Cienciano universitario de deportes en semifinales qué hermoso que es el fútbol tenemos a los cuatro grandes del fútbol peruano Alianza Cristal y un universitario contra Cienciano y ahora semifinales primera semifinal Alianza Cristal el que mete gol gana el que mete gol está en la final y luchará por el oro Grimaldo va Grimaldo cuidado Zambrano se puede acabar acá se puede acabar acá se puede acabar se acabó se acabó pero está en la final no puede ser qué pasó por qué está solo qué hace Garcet por qué no va la segunda semifinal Cristal espera rival Alianza también y acá será el ganador se enfrentará a Cristal y el perdedor Alianza Lima la tiene Estrada Estrada con Ritaco es buena para Romagnoli si la metes al medio está bien si la meten al medio Ritaco pégale Ritaco pégale Ritaco pégale Britos la tiene Garcés Garcés con Romagnoli y este balón de Garcés es buena y lo vio y va Ramú a Ramú a Ramú a Ramú a Torrejón Romagnoli perdón Ramú a Torrejón Garcés perdón la tiene Garcés 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 para Ramú a Britos Ritaco este balón para Benítez Benítez con Ramú a Britos otra vez Valera Polo Flores es buena para Porto Carrero Espinosa hay porteros tiene Flores Edison Flores hay Arza Romagnoli es buena y va Ramú a el TNP clásico por el tercer lugar Cienciano está en la final Cienciano está en la final Cienciano se prende a Cristal Cienciano mínimo ya tiene plata que gol que gol de Cienciano la sorpresa del torneo la sorpresa de este torneo y ahora sí partido completo Alianza Lima y el tercer deporte clásico de fútbol peruano por el tercer lugar por la medalla de bronce y ya vamos para allá estaba Arrigui Barco Britos este balón de Valera Porto Carrero va Porto Carrero gol de la U menos mal que no es gol gana menos mal que no es gol gana Sanelato Barcos Barcos con Catril lo puede empatar Catril y va Catril 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 uno a uno esto está empatado no dejaron celebrar eso está uno a uno golazo de Catril Cabellos va Catril Lagos intentaba filtrar con Barcos recupera Barcos y va el pirata Richie y va Richie Richie con Arregui pégale Richie Adelato con el bigote Barcos Catril Lagos Barcos Barcos gol gol de Alianza gol de Alianza dos a uno y va el bigote juega Arregui Arregui con Barcos Britos acá Catril tiene Lagos y en el centro viene Freites Sanelato Zuccar y va Matías Zuccar es buenísimo para Lagos 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 y el tercero no puede ser ganó Alianza y se queda con el bronce la U se queda sin medalla y ahora vamos a ver quién se queda con el oro y llegamos a la final a la lucha por el oro Cienciano contra Sporting Cristal y va Ritaco Ritaco Sigue Ritaco Ramua Romagnoli Rimaldo con Alarcón va Alarcón Tabara Tabara con Jotun Espinosa Rimaldo Jotun Jotun pelotazo para Alarcón Tabara 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 Alarcón es buenísima y gol qué golazo qué pase de Tabara qué pase de Tabara Vasco Verlapide Cauterucho en el área Cauterucho la tiene Hover 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 Alarcón Alarcón con Cauterucho no 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 Espinosa Espinosa que no se note tanto que no se note tanto que no se note tanto que no se note por favor te lo pido no un poquito más de sutileza bro cómo va a ser esto gol qué es esto qué hace Espinosa qué hace qué hace ya va a ganar va a ganar cristal no hay más que hacer no hay más que hacer cristal va a tener el oro cristal es acreedor de la medalla de oro y sinciano de la medalla de plata con la celebración de cristal termina este video no hay más que añadir en pantalla están viendo cómo queda el medallero final quiénes consiguieron medalla de oro quiénes consiguieron plata y quiénes consiguieron bronce y quiénes no consiguieron absolutamente nada si no aparecen es porque no consiguieron nada así que nada esto ha sido todo con el like compartir suscribirse comentar si veo apoyo en este video ya lo deje puede venir una segunda parte con tipo de jueguitos dentro del FIFA que ustedes pueden poner en los comentarios como nuevas disciplinas para estos Juegos Olímpicos esto ha sido todo no digo más nos vemos en un futuro video chao 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 chao